2 en charge Call me a shit and call Hey, ¿sabes qué? Capitán, estamos todos aquí Con un poquito, levanta Capitán Capitán, levantate Hoy tu pueblo brasileño Precisa de vosé Capitán, levantate Hoy tu pueblo brasileño Precisa de vosé Tentaron silenciar con mentiras Tentaron silenciar con calunia Tentaron tirar tu vida De forma cobarde suya Mas aunque él no sabía De a su protección divina Y todo el pueblo brasileño Te ven llorando por tu vida Capitán, levantate Hoy tu pueblo brasileño Precisa de vosé Capitán, levantate Hoy tu pueblo brasileño Precisa de vosé O pueblo todo orando por ti Precisa de vosé Capitán, levantate Hoy tu pueblo brasileño Hoçá Tentaron silenciar con mentiras, tentaron silenciar con calunia Tentaron tirar tu vida, de forma cobarde y suya Mas los que ellos no sabían, de su protección divina Y todo el povo brasileño te ven orando por tu vida Oh, levántate, porque el povo brasileño precisa ir y mocer Capitán, levántate, porque el pueblo brasileño necesita ir y mocer El pueblo todo orando por tu vida, levanta mi Un soldado que va a la luta, de miedo a su mujer, de un cobarde Bolsonaro presidente de 2018, más que nunca Levanta mi tú